Bueno para continuar con este tema de animación, sobre todo ahora si con un aspecto mucho mas técnico, vamos a profundizar en una información bastante útil sobre todo para el tema audiovisual y es el tema de los formatos, es decir a la hora de trabajar con un proyecto de animación o a la hora de trabajar con un proyecto audiovisual en general, no solo en animación, debemos conocer algunos aspectos técnicos, aunque realmente pues el tipo de formato generalmente lo condicionan o se lo exigen a uno, pues por otros tipos de condiciones mucho mas avanzadas que ya pues no nos involucran a nosotros a la hora de transmitir esto por ejemplo en una señal de televisión o a la hora de publicar en una red que tiene que ser en un formato puntual, pero entonces para eso pues vamos a trabajar el tema del formato de video, el formato pues de audio también y el formato de imagen fija. Obviamente pues todos los formatos no los vamos a mencionar, son muchísimos, además hablando de formatos también hay otro derivado que son los codecs o digamos en este caso la codificación que lleva el formato que es como un lenguaje, como un idioma que tiene cada uno de los formatos y a partir de este tema pues vamos a conocer el tema de profundidad de color, de fps, de resolución, que son cosas que debemos manejar todos como comunicadores a la hora de pues obviamente enfrentarnos a una pieza audiovisual. Entonces vamos a darle pues aquí comienzo, pues aquí hay una información adicional sobre todo para poder digamos comunicarnos, este Discord pues es el nuevo para que lo tengan ahí presente, y obviamente todos los videos, estos videos van a estar en el canal de Maxa Tools 3D. Voy a darle aquí, entonces inicio a este tema de los formatos y como primer punto pues vamos a mirar acá el tema de todos los que hay, pues hay muchísimos, algunos soportan HD, otros realmente no lo soportan, unos vienen desde televisores, perdón, desde la televisión más tradicional que son los formatos de televisión cuadrada, que ya ahora todos tenemos pantallas widescreen o es decir con aspecto 16.9, más similar al aspecto que tienen pues las pantallas en los cines, pero anteriormente pues supongo que la gran mayoría de nosotros o los que están viendo este video tuvieron alguna vez en sus casas una pantalla cuadrada, entonces de dónde proviene, cómo se codifica, cuál era la resolución, cuál era el fps y por qué, son las cosas que vamos a trabajar acá. Entonces lo importante acá es saber que los formatos realmente no sólo almacenan video, sino que también almacenan otras cosas, el audio por ejemplo, los formatos de video son capaces de almacenar el audio y algunos son capaces de almacenar el tema de los subtítulos, entonces lo importante es que nosotros tengamos presente que tenemos un sistema de almacenamiento, eso en realidad es un formato, un sistema de almacenamiento. Hay unos que ustedes reconocen, por ejemplo el Avid, el .mob, bueno hay otros por ejemplo más especializados ya que son por ejemplo el H.264, en realidad eso ya se involucra más como con la codificación, pero entonces vamos a mirar un poco de qué o cómo se divide esto. Entonces los formatos realmente son contenedores y como les decía almacenan video, audio y en este caso imágenes o subtítulos, o sea una información de texto. Para poder de pronto darle como una reproducción a ese formato existen muchos lenguajes y es lo que nosotros llamamos como codecs. Los codecs son los contenedores de ese tipo de lenguaje, entonces nosotros en los formatos vamos a tener diferentes codecs. ¿Y qué es eso? Como en el idioma en el que está el formato, es decir algunas máquinas van a ser capaces de leer este codec, otras máquinas no van a ser capaces y así sucesivamente esto empieza a tener muchas variaciones, sobre todo por diferentes fabricantes, es decir que el codec de Windows, por decirlo de alguna cosa, que el codec de Mac, pero realmente involucran muchos más elementos, por ejemplo Sony, Kodak, Panasonic, Canon, en fin. Entonces ahí lo que vamos a tener es un derivado de muchas codificaciones en los formatos y al fin y al cabo pues todos almacenan la misma información. Entonces nosotros para poder analizar básicamente el tipo de formato tenemos que mirar la extensión y la extensión prácticamente es esa terminación que tienen todos nuestros archivos a la hora de almacenarnos en una memoria, en un disco duro, en nuestros computadores y al final por ejemplo siempre va a decir o .avit o .mob o bueno o .mxf, es decir hay diferentes. Para darle un punto de partida a este tema es importante comenzar con los más comunes o por lo menos con los que más nos enfrentamos anteriormente a nivel profesional, a nivel de Broadcasting, que es básicamente televisión ya más profesional, que era el .avit que es nativo de digamos de Windows, por decirlo de alguna manera, de alguna manera es Microsoft y obviamente pues tiene su sigla, realmente significa Audio Video Interlib, pero realmente siempre le decimos Habit. .mob es el sistema nativo de Macintosh o sea de Apple y pues son dos formatos que compiten muchas veces incluso durante mucho tiempo yo preferí el .mob a pesar de ser un poquito más cerrado o digamos alejado de esta compañía pues por sus limitaciones sobre todo a uno como comunicador o artista 3D, pero de todas maneras hay que reconocer que el QuickTime pues realmente tenía, perdón en este caso el .avit que se reproduce a través del QuickTime, tenía muy buenas ventajas. Bueno esos dos por como por empezar de hablar de digamos de los más robustos. Luego aparece sobre todo a nivel profesional y en canales ya más profesionales aparece este .mxf que es un formato que adoptan ahora las cámaras profesionales de televisión y es un formato efectivamente para para poder producir imágenes de muy buena calidad. De hecho está certificado por una sociedad de ingenieros que efectivamente nos como que estandarizan la industria. Esto ha sido una pelea muy grande porque cada fabricante como les decía trata de sacar su formato y a uno como comunicador o como realizador le toca como lidiar básicamente con toda esa interpretación de esos formatos. y a la hora de entrar en una sala de edición por ejemplo, ese va a ser el primer conflicto, tratar de unificar todos los, todas las o todas las imágenes que se traen para la edición en un mismo formato que reconozca el sistema de edición. Este MXF es muy 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 bueno, de hecho cuando realmente yo tuve la experiencia de trabajar en Telemedellín, en Canal U, utilizamos básicamente esto para poder trabajar a nivel profesional. Sin embargo, los sistemas de edición generalmente hacen una transcodificación, es decir, convierten todos estos formatos a un formato nativo que entienda la máquina de edición y al final pues todo termina estando en el mismo formato para darle un poco más de agilidad a los procesos de edición. Pero miren, aquí tenemos el de PX, que es más para imágenes, tenemos este otro de P2, que es el tipo de cámaras, creo que Panasonic, sí Panasonic, y cada uno, como les decía, cada fabricante va sacando su propia extensión. Aquí tenemos ya para audio que teníamos el WAP, tenemos otros especiales para almacenar en los DVDs, y aquí voy a empezar como a saltarme algunos que ya no son tan relevantes, el MP4, este otro de Matroska, que se utiliza mucho sobre todo en el mercado de la piratería, que se encuentran películas básicamente almacenadas en este formato. Pero al fin y al cabo pues todo se reduce a un codec, y el codec es el codificador, es decir, es el que le da básicamente como la estructura interna a la hora de que un reproductor lo interprete, es decir, en qué lenguaje se va a codificar, en qué lenguaje se va a leer, perdón, de codificar, y eso es lo que hace el codec. Entonces, nosotros podemos tener muchos formatos, y al final pues vamos a poder coger ese formato y darle una especie de codificación. Las codificaciones lo que hacen es simplemente comprimir la información para obtener una muy buena calidad y con un buen peso. Cuando yo digo un buen peso es que no nos pese mucho en las memorias, en los celulares o en los discos duros de los equipos. Ahora hay una tendencia muy grande a utilizar el H.264, porque es un formato que podríamos decir que tiene muy buena calidad, y además de eso pues los archivos no terminan pesando tanto. Pero lo que realmente nosotros desconocemos es que se elimina muchísima información, y esa información es vital sobre todo para procesos de calidad mucho más altos. Y de hecho, pues por ahí muchas veces el chiste está en que grabe en 8K, con digamos con una información casi que con toda la profundidad de color, para terminar mandándoselo al cliente por WhatsApp. Entonces, ahí es donde se pierde mucha, mucha información. Y nosotros tenemos que empezar a relacionar que estos contenedores y estos codecs, realmente lo que están, tienen bajo su responsabilidad, digamos, mantenerle la calidad al archivo, la calidad gráfica y también en audio. Anteriormente escuchamos mucho el DeepX, que también comprimía, pero se trataba de dejar congeladas zonas que se quedaban quietas, y al final en un movimiento rápido se detenía o quedaba como una mancha. Y, pues, eso son como la forma en como lo codifica para poder ahorrar peso, pero ese es el riesgo que tenemos que tomar. Lo ideal sería que uno siempre a nivel profesional mantenga, digamos, un codec profesional, pues mucho más pesado, obviamente va a ser más pesado, pero que almacene muy bien toda la información de color y todos los detalles en el audio que se necesitan. Hablando de color, pues, esto es importante recordarlo, yo sé que seguramente en fotografía y en otras asignaturas se los han mencionado bastante, pero es importante recordarlo, y es que existen dos síntesis del color, es decir, la aditiva, que suma, y la subtractiva, efectivamente, que resta. La una, la aditiva, que es de sumar, pues, efectivamente es de la luz, es decir, si tenemos tres lámparas de tres colores, las combinaciones entre esas lámparas van a ser muy diferentes si tenemos tres pinturas de tres colores y mezclamos esos pigmentos. Entonces, la síntesis aditiva es de la luz y la síntesis subtractiva es de los pigmentos, de, digamos, de las tintas, por decirlo de alguna manera. Entonces, los colores primarios de la luz son el RGB, los colores primarios de los pigmentos o las pinturas son el CMYK. El K simboliza el negro, pues, no le van a poner B de black, sino la K, pues, porque se puede confundir con el blue. Pero C es de cyan, M de magenta y Y de yellow, o sea, prácticamente podríamos decir un cyan, un magenta y un amarillo son los que nos dan los colores primarios, es decir, con eso podríamos fabricar cualquier tipo de color, porque son los básicos. Y se suma al negro, porque el negro, digamos, es un pigmento un poquito más complicado de conseguir. No solo se consigue mezclando cyan, magenta y yellow, sino que tiene que tener, digamos, mucha más ausencia de ese rebote del color. En cambio, en la luz, pues, negro, ¿qué es? Sin luz. Y blanco es la mezcla de las tres RGB, las tres luces combinadas, nos da blanco. Vamos a mirar aquí el ejemplo. Entonces, síntesis aditiva. Aquí tenemos rojo, azul y verde, la combinación de los tres da blanco. Y aquí tenemos las diferentes combinaciones. Aquí se ve un poquito mejor. Entre verde y rojo, amarillo. Entre rojo y azul, magenta. Entre verde y azul, cyan. Y los tres, blanco. Esa es la síntesis aditiva. La síntesis sustractiva. Como les decía, pues, es en este caso la combinación de tres colores. C para cyan, M para magenta, Y para yellow y B de black. En este caso, pues, la combinación de estos tres nos debería dar negro, pero no se logra perfectamente. Entonces, lo que hacemos es adicionarle un color que es puramente negro. Ahora bien, lo otro que tenemos es, esto va a ser, digamos, el punto de partida para trabajar el tema de las imágenes. Nos olvidaríamos del tema de la síntesis sustractiva. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es la síntesis aditiva del color. O sea, esta que vimos previamente. Lo que tenemos acá es simplemente combinar luces. Y eso es lo que emiten las pantallas que usamos a diario. Como las de los celulares, las de los televisores, los computadores e incluso, pues, en cine. Entonces, la materia prima en cuanto al tema del color de nosotros es la síntesis aditiva. Por lo tanto, para los medios impresos, pues, sí estaríamos hablando de tintas y se utilizaría este tipo de plantilla. Pero, entonces, esto ya nos va a centrar en un campo un poquito más profundo. Que es el tema de profundidad de color. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a entender cómo se comportan los colores, sobre todo en una pantalla digital. Pues, sabemos que todo lo que hacemos en el computador se trabaja en un lenguaje binario. Que es simplemente, pues, para nosotros podernos comunicar. Tenemos un abecedario que tiene 20 puntas de letras. A eso le combinamos unos números y con eso nos podemos comunicar. Ese es nuestro código. Nuestro sistema. Pero el computador realmente no necesita complicarse mucho. Para él, todo son ceros y unos. Y él nos puede hablar de cualquier cosa. Solo con esos dos caracteres. 0 y 1. Obviamente van a haber cosas mucho más complejas. Van a haber muchos dígitos combinados de 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 1 y 0, 0 y 1. En fin. Las diferentes combinaciones y con eso se va a poder lograr mucho. En este caso, estamos hablando, pues, del color. Y un ejemplo básico para poder entender esto, digamos, de una manera más simple. Y seguramente ustedes lo han trabajado en otras asignaturas. Es que, a la hora de tener dos bits, efectivamente tenemos, en este caso, pues, las dos posibles combinaciones. 0 y 0. Ahí hay dos dígitos, pero están combinando dos ceros. 0 y 1. Ahí tenemos la otra combinación. Luego el 1 y luego el 0. La otra combinación. Y posteriormente, el 1 y el 1. Entonces, dos bits realmente equivale a estos. Cada uno de estos es un bit. Entonces, aquí tenemos un bit, otro bit. En una gráfica estaría representado más o menos así. Esto sería como la forma de onda o de curva que nos generaría este elemento. En cuatro bits, obviamente, pues, ya tendríamos diferentes combinaciones. Y hablando de color, pues, sería las... Perdón, en cuatro bits, no. En dos bits, pero ya hablando de color, estaríamos hablando de cuatro. Tipos de colores. Es decir, el 0, 0 es este. El 0, 1 es este. El 1, 0 es este. El 1, 1 es este. Es un ejemplo. Pero realmente las variaciones de un tono a otro, solamente como cambiando este tipo de patrón, pues, pueden ser cosas que ni siquiera alcanzamos a ver fácilmente en una pantalla de estas. Porque estas pantallas no es que todo lo puedan. Es decir, las pantallas que nosotros normalmente utilizamos en nuestros trabajos o en nuestra universidad, son pantallas diseñadas para expresar cierta cantidad de colores. Pero hay pantallas especializadas que lograrán mucho más, digamos, más certera esa representación de colores. Eso es lo que nosotros llamamos pantallas con mucha más profundidad de color. Entonces, teniendo claro cómo funciona, cómo funciona la profundidad de color, podríamos ver diferentes escalas. Es importante tener en cuenta que la escala que nosotros utilizamos en programas como Adobe, o como, digamos, en este caso, pues, siendo más puntuales, como un Paint, o como una paleta de colores de Photoshop, son escalas que pueden variar dependiendo de, digamos, como la profundidad de color que se trabaja. Entonces, vamos a ver esto. Pues, simplemente, es una tabla representativa, que equivale a 36 bits, 24 bits, 8 bits, 1 bit. Digamos que estos realmente son como edificios que almacenan todos los tonos. Entonces, todos los tonos posibles de colores, no solo de unos colores, aunque aquí vemos una torre solo de blancos y negros. Lo importante es que ustedes sepan que van a ver, digamos, escalas que van a poder almacenar muchísimos colores. Un ejemplo podríamos es analizar una línea. ¿Qué tan definida se ve esa línea? Y todos hemos escuchado el famoso término dientes de sierra, que se hace en algunos juegos, que se les hace, digamos, un downgrade, es decir, se le baja como la calidad. Podríamos ver esta gráfica, es decir, cuando tenemos una escala de 10 bits, básicamente cada peldaño de estos, cada escalita, representaría un color en un editor gráfico. Pero, cuando tenemos 8 bits, miren que las escalitas se ven mucho más. Entonces, por lo tanto, los cambios, los cambios entre tono, se van a ver mucho más bruscos. En cambio, aquí se ven mucho más fluidos. Entonces, la profundidad de color, en teoría, es lo que nos va a brindar más posibilidad de ver más colores. Y eso es lo que nos va a ayudar a ver mejor las figuras en 3D. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos solamente, digamos, una esfera en este peldaño, pues toda de este color, pues la veríamos como un círculo. Y no la veríamos perfectamente con volumen, porque lo que le va a dar el volumen, es ese deterioro, o ese desgaste de la luz al golpearla. Entonces, entre más tonos tengamos, esa esfera se va a ver mucho más robusta. El ejemplo, pues seguramente lo tendré más adelante en esta presentación, pero lo importante es que ustedes sepan cómo funciona. Aquí hay un ejemplo, esta es la escala que nosotros utilizamos, normalmente es de 8 bits, y ustedes se darán cuenta, o se acordarán de esta clase, cuando abran un proyecto, un lienzo de trabajo de Photoshop, que él además de preguntar de resolución, digamos, de PIs, también pregunta algo que se llama profundidad de color. Y cuando nosotros hablamos de profundidad de color, hablamos de lo que les expliqué acá. Es decir, cuántos bits vamos a utilizar para que nuestros colores primarios, se puedan manifestar. Recordemos que son rojo, verde y azul. Entonces, en este caso, si tenemos 2 bits, tendríamos solo 4 tonos, en rojo, en verde y azul. Esto es exponencial. En 8 bits, básicamente tendríamos muchísimos más colores, en total serían 256, porque el 0 cuenta como número, y cuando ustedes cojan una paleta de color, en un lienzo de trabajo que está en 8 bits, se van a dar cuenta que los colores no van a pasar más de 255. Porque en rojo solo tienes 255 tonos, en verde igual y en azul igual. Entonces vamos a mirar, la tabla sería así. Es decir, esto pues es un gráfico cualquiera, pero lo que estamos tratando de representar acá, es que hay 200 tipos de tonos de rojo, 255 en este degradado. Lo mismo con verde, lo mismo con azul. Y esos son todos los colores que tendría una imagen a 8 bits. ¿Cuáles son las imágenes de 8 bits que ustedes conocen? Pues el famoso JPG. Ese JPG solo es capaz de almacenar 8 bits. Y ustedes dirán, ¿8 bits? Y no hay más. Claro que hay más. De hecho hay una escala muchísimo más grande, y es ahí donde ustedes van a determinar cuál es la diferencia real entre una imagen de cine y una imagen de televisión. O una imagen del computador y una imagen de cine. Cine siempre nos va a superar. O van a encontrar pantallas con mucha más calidad gráfica. Pero en este caso, nuestros computadores son solo capaces de mostrar 255 tonos por cada color. Vamos a ver una escala más grande, por ejemplo. Si hablamos de 8 bits, ya sabemos que tenemos 256 tonos en rojo, en verde y azul. Si hablamos de 10 bits, miren cómo se eleva, es exponencial. En este caso tendríamos 1024 tonos. 1024 posibilidades de rojo, 1024 posibilidades de azul, y 1024 posibilidades de verde. La combinación de los tres, obviamente nos va a dar una cifra absolutamente abrumadora. Pero eso lo que va a hacer es dar más profundidad de color. Por eso este tema se llama así. Entre más colores tengamos, más volumen y más riqueza visual vamos a tener. Por lo tanto, los objetos se van a ver mucho mejores. Esta clase es muy importante, sobre todo para el tema de luces. Y obviamente con lo que vamos a hablar enseguida, para el tema de animación. Entonces lo que tenemos en este punto, son imágenes de 8 bits. Miren la imagen de 14 bits, perdón, de 12 bits. Y generalmente, esto es un ejemplo gráfico que no coincide muy bien con la tabla, pero serían 4095 tonos por cada color. En 16 bits, ustedes incluso en Photoshop pueden trabajar con imágenes 16 bits y flotante, porque en medios impresos realmente los colores sí se pueden imprimir de esa manera. De hecho, por eso anteriormente el cine registraba muy bien. Ahora se le hacen procesos de algoritmos para interpretar el color que registran las cámaras. Pero generalmente, el celuloide, porque era un proceso químico, registraba toda esa cantidad de colores. Entonces en los impresos, podemos trabajar profundidades de color muy altas. En televisión, aunque uno realmente no está acostumbrado, se disminuye en un alto porcentaje la cantidad de colores que se pueden ver en una imagen. Y uno se vuelve como mediocre, o como que se acostumbra a eso. Y uno considera que lo mismo que ve en un Netflix, digamos si sacáramos una imagen impresa sería igual. No, realmente en una imagen impresa podríamos exponer muchos más colores. Las impresoras llevan muchísimo, digamos, territorio ganado con eso. Al fin y al cabo, pues nosotros lo que estamos haciendo es regresando a lo mismo, a los codecs, tratar de almacenar en un archivo de video, toda esa información. Y ustedes se imaginan, donde todos los videos tuvieran toda esta profundidad de color, pues serían muy complejos de trabajar. Sin embargo, en cine se debe trabajar así. Y de hecho, pues cine trabaja en flotante, float. Float se considera que es 32. La cifra se dice, pues que no se podría hallar, pero realmente en algunas lecturas que hice, pues traté de lograr encontrar este número. No sé si estará muy acertado, pero a 32 bits equivale efectivamente a 4,290. Bueno, en fin, esa cifra es grandísima. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que son 4,200 millones. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es 4,294 millones en rojo, en verde y en azul. No en los tres. Es decir, en cada uno tiene eso. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que eso da muchísimo. Aquí tengo una posible sumatoria de todos los colores posibles. 16 millones de colores al combinar estos tres. Rojo, verde y azul de 256. En 10 bits, 107 billones. Ahora, pues realmente la cifra ahí si no la tengo en 32 o flotante. En el otro era más posible porque era por canal. Aquí es la combinación de los tres. Eso es lo que realmente es profundidad de color. Y aquí es donde nosotros volvemos a retomar el tema porque nosotros tenemos que encontrar una herramienta o un contenedor, como lo habíamos dicho al principio, que almacene esa información. Hay contenedores que almacenan información de video y hay contenedores que almacenan información de imagen solamente. Recuerden que los de video son mucho más complejos porque se tiene audio, se tiene video, se tienen subtítulos e imágenes. Entonces, en estos formatos, pues obviamente se almacena información más simple, pero se tiene que tener en cuenta que se va a almacenar todos sus colores. Imágenes BMP, imágenes GIF, imágenes JPG, imágenes TIFF o PNG. Realmente, ¿Cuál de estas podríamos decir que es una de las mejores? Yo diría que la mejor en este caso es TIFF. Esto es un formato especial para impresos. Y obviamente también esta de PNG, pues es un poquito más evolucionada que el JPG para trabajar en web. GIF es un sistema de lectura lineal, de hecho vamos a mirarlos. BMP es un mapa de bits. Realmente es desarrollado por Windows y prácticamente no comprime la imagen. También guarda una cantidad de información muy grande. De hecho, si ustedes comparan el peso de un archivo BMP con uno de JPG, pues van a notar muchísimo la diferencia. Pero se resume en lo mismo, que no depura mucha información. Es como cuando uno escucha un archivo en MP3, o escucha el archivo .wap, o en el group original que tenía el audio. Entonces en este caso lo pasa lo mismo con las imágenes. Hay información que dicen que el ojo no percibe, entonces lo eliminan. Hay información que el oído no percibe, entonces lo eliminan. Pero al fin y al cabo, una persona especialista en imagen, una persona especialista en audio, va a notar esos resultados. Que no brillan bien los efectos de batería, o que no se ven bien los brillos, o que le falta contraste. GIF es un sistema que se inventó, sobre todo para la impresora de punto. La lectura de este formato es lineal. Y es un formato que se utiliza ahora mucho como para el tema de GIF animados y eso. Pero es un formato que yo no recomiendo a nivel profesional. Tal vez para enviar imágenes por WhatsApp, o ese tipo de cosas. BMP, pues como una alternativa adicional. Porque no comprime, vamos a la fija. El JPG, lastimosamente hay que usarlo. Porque es un formato que se utiliza mucho en web. De hecho es muy cómodo para las páginas, porque es muy liviano y se carga rápido. Pero a nivel profesional, y hablando de impresos de alta calidad, si ustedes llevan a imprimir una imagen, o un diseño de un póster en 3D en JPG, pues le han botado una cantidad de información. Porque una vez más les digo, JPG solo funciona a 8 bits. Entonces, solamente tendríamos 256 tonos por cada color. En cambio, si estuviéramos trabajando una imagen como AMP, puede soportar un poquito más. Las imágenes que se imprimen desde JPG tienden a oscurecerse un poco. Entonces, usámoslo en web, pero en impresos poco a poco. TIFF, ojo cerrado, pues obviamente es un formato que es capaz de guardar de 1 a 32 bits en profundidad de color. Es muy, muy bueno. Entonces, para impresión, ojalá ustedes puedan llegar a la litografía y ver que están imprimiendo directamente desde el TIFF. Porque muchas veces la trampa que le hacen a uno es, lo llevan a un TIFF y allá mismo el diseñador lo convierte a JPG y luego lo imprime. Ah, ¿qué por qué quedó así? Que es culpa de nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque este les va a gastar mucha tinta. PNG es como una pequeña evolución que se le hizo, obviamente, al JPG. Pues yo le digo evolución, pero es un formato que entró a reemplazar el JPG, sobre todo en web. Y tiene una particularidad que es capaz de guardar el alfa. O sea, la transparencia. Esta imagen se puede utilizar mucho para composición, tanto en Photoshop como en un After Effects, o ya un poco más avanzado en un Nuke, o un programa de composición mucho más robusto. Pero es un formato que podría funcionar también correctamente para trabajar. En el tema de 3D, en el tema de texturas, podríamos usar este, también el JPG. Yo, la verdad, nunca he utilizado formatos como TIFF, como para hacer una textura y eso, porque al fin y al cabo juega lo mismo. ¿Qué tan cerca se va a ver la imagen que tiene esa textura? Entonces, tampoco es sobrepasar como los límites. Estos formatos ya son formatos lineales, es decir, registran absolutamente toda la información, toda la información que hay en el ambiente en un archivo. Son formatos, los llamamos RAW, algunos pues tienen diferentes nombres, pero todos al fin y al cabo lo registran de esa manera. Es como decirle crudo. Lo registran crudo. Y esto nos permite, además de registrar los colores, un canal que nosotros no estamos habituados a trabajar, que es el canal de luminancia. Es como registrar el diafragma o la cantidad de luz que incide sobre los objetos. Entonces, además de tener los colores, se tiene un canal que controla como la intensidad de la luz golpeando los objetos, que es una cosa absolutamente avanzada. Y para los que han trabajado en fotografía profesional, pues lo sabrán manejar mejor que yo, que trabajo más que todo en animación. Bueno, esta extensión sí es especial. Especial sobre todo porque nosotros con estas imágenes podemos hacer algo maravilloso dentro del 3D. Y es que ustedes pueden sacar un render con esta extensión de OpenXEXR. Y es un formato de alto rango dinámico, es decir, guarda muy bien todo el tema de la cantidad de colores. Pero en 3D tiene una particularidad y es que nosotros podemos decir, sáqueme un render. Y el render lo voy a poder dividir. Sáqueme en una capa lo que es base color. En otra capa lo que es specular reflection. En otra capa lo que es emision. En otra capa lo que es surface scattering. Entonces eso es lo que se llama render multipases. Entonces al tener render multipases, vamos a hacer una colorización supremamente milimétrica. Entonces es un formato que se utiliza a nivel profesional. Obviamente nosotros en entregas universitarias no vamos a sacar un render fragmentado de esa manera porque va a ser mucho trabajo que vamos a llevar en edición y en composición. Pero a nivel profesional es lo que se hace. Es un render multicapas. Más adelante se hablará de esto en este canal, pero lo importante es que tengamos eso ahí a la mano. Entonces la profundidad de color, 8, 16, 32 bits. Básicamente lo que nosotros tenemos acá es una categorización de los formatos más no de la profundidad de color. Creo que esta diapositiva debería corregirse de esta parte de arriba. Porque aquí nos está diciendo realmente RGB son los formatos de 8 bits. Vamos a ver si más adelante tenemos un poquito mejor explicado esto. Bueno, hay una cosa y es sabemos que en cada color se almacena cierta cantidad de bits. Bueno, entonces digamos que solo vamos a trabajar con imágenes de 8 bits. Entonces sabemos que hay 8 bits en rojo, 8 bits en verde y 8 bits en azul. Básicamente sabemos que 8 bits equivale a 256. Eso no hay ningún enredo ahí. La cosa está, el enredo está en esta tabla y es que vemos que algunos archivos son capaces de soportar 16 bits y otros 8 bits. Ojo, no estoy hablando de la profundidad de color. Estoy hablando de los posibles canales que tiene esta figura o este elemento. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a hacer aquí una pequeña comparación. Entonces si yo tengo un formato que tiene 8, 8 y 8 es un formato que en realidad 8 por 3, 24. Es decir, es capaz de almacenar el RGB. Pero si tengo un formato como este que tiene 8, 8, 8 y 8 el alfa, miren que está transparente si alcanza a ver el fondo es un formato de 32 bits. No estamos hablando de la profundidad de color es decir, 32 bits ya saben que son 4 mil millones de colores no estamos hablando de la capacidad del formato. Es capaz de llevar el rojo en 8 llevar el verde en 8 el azul en 8 ahí tengo 24 y si tiene alfa pues podríamos hacerlo ya en 32. Eso es como una pequeña forma de nombrar archivos que soportan alfa y archivos que no soportan alfa. Entonces de esta manera entendemos que por ejemplo los archivos los archivos de 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 JPG no almacenan alfa. Realmente esta diapositiva pues la voy a eliminar para no confundirnos mucho y la puedan tener completa. Pero ¿para qué se utiliza el alfa? Pues para hacer la composición digital. Cosas que efectivamente vamos a combinar con otras para poder lograr un mejor resultado. Aquí obviamente la parte blanca del cielo pues no es alfa pero se hace un proceso enmascarado para eliminarlo que quede transparente y se pueda implementar una nueva una nueva imagen que le dé más como un aspecto más dramático a esta a este elemento. Esto no se hace solo en imagen fija sino también en movimiento y de esa manera pues tenemos eso. Bueno como les decía y recontrolando los archivos RAW que son los archivos que capturan en bruto la información desde la cámara del ambiente a la cámara tenemos dos cosas la imagen que es efectivamente lineal que simplemente lo que hace es registrar tal cual como viene la figura creo que tendríamos que entender más o menos esto de la siguiente forma lineal es que él está leyendo lo que es digamos un azul donde golpea la luz lo está leyendo como un azul más claro un azul donde no golpea bien la luz lo está leyendo como un azul más oscuro pero si hablamos de una imagen logarítmica es que estamos dividiendo además de no tenerlo interpretado solamente con color sino con un canal que se llama luma o sea luminancia entonces los colores se sabe que la imagen tiene el color igualito en toda la superficie o por lo menos similar pero por otro lado se tiene un canal de luminancia entonces podemos controlar que tanto incide la luz sobre ese azul o que tanto va a dejar de incidir esa luz sobre ese color entonces no es registrar el azul como un azul más claro o un azul más oscuro no es registrar el azul como azul y por otro lado tener un canal que controla la luz en la imagen bueno esto en cuanto al registro del color lineal versus el logarítmico en teoría es una interpretación el logaritmo es una interpretación de lo que registró nuestra cámara para darle un acabado un poco más más robusto o más dramático como lo muestran estas dos imágenes ahí básicamente pues lo que tenemos es simplemente como como las diferencias la información está ahí solo la interpretación que se le da con el algoritmo entonces a la hora pues de trabajar con imágenes con tanta profundidad de color pues podemos tener esa ventaja hay muchas de pronto ayudas que nos hablan digamos más a fondo sobre todo el tema de luz luz en realidad significa simplemente como una tabla de búsqueda de cómo digamos un algoritmo va a encontrar de una manera matemática pues el resultado de una buena imagen y hay muchas tablas pues de cómo interpretan esa información que capta digamos nuestra nuestra cámara y la cosa es que digamos que hasta acá tendríamos como una noción general de cómo se comporta el color dentro de un formato pero para poder hablar de ahora sí del tema de animación y sé que pues un poquito está extensa un poquito esta presentación la cosa es tener en cuenta que desde el comienzo de la televisión surgieron algo que se llamaron los sistemas de televisión entonces para poder entender un poquito más el tema de los sistemas de televisión tenemos que tener en cuenta que primero surgieron como la forma de transmitir la televisión por una señal por el espectro electromagnético y es decir por donde se emiten también las señales de radio pero nuestros televisores eran capaces de interpretar esas señales y convertirlas en imagen eso es lo que nosotros llamamos sistemas de televisión pero para poder transmitir esas imágenes se tuvieron que crear unas condiciones y esas condiciones realmente pues digamos con el paso del tiempo fueron cambiando pero al final en la última etapa que tuvimos estas imágenes por señal electromagnética o en el espectro para de pronto no caer en un error teníamos que tener en cuenta que había comercialmente hablando dos sistemas muy importantes el sistema europeo que se llama PAL y el sistema americano que se llama NTSC pues la sigla obviamente tiene su traducción pero en este momento no recuerdo bien National System no sé qué pero lo importante es saber una cosa Colombia y la gran mayoría de Latinoamérica utiliza NTSC incluso Japón creo que también lo usa pero Europa y la mayoría de países europeos utiliza PAL eso pues a grandes rasgos pues no nos afecta mucho pero en su época tuvo su magnitud es decir si alguno viajaba a Europa y compraba un televisor pues realmente no estaba haciendo mucho porque los televisores allá funcionaban con una tecnología que se llama PAL para interpretar la señal y funcionan con otras condiciones lo mismo nos sucedió con las cámaras con las handicaps que existieron a finales y a principios del año 2000 también sucedió con los videojuegos en los videojuegos algunas veces en Playstation 2 teníamos un videojuego copia o una pirata por no digamos disimular un poco que lo metíamos en la consola y él empezaba a parpadear resulta que había que darle círculo o algo para que el juego cogiera la configuración de el sistema de nosotros que era NTSC y dejaba de parpadear ¿por qué parpadeaba? porque realmente la frecuencia y la proyección de imágenes era diferente nosotros en NTSC y como lo dice básicamente en esta presentación voy a poner aquí la pluma vamos a ver si aquí se ve el puntero no, no se ve vamos a activar este aquí dice efectivamente que el sistema de nosotros que es el americano corre a 30 FPS es decir frame por segundo es decir hay 30 imágenes en un segundo cuando ustedes van a hacer un segundo de animación en NTSC tienen que renderizar 30 fotogramas en cambio cuando ustedes van a hacer un segundo de animación en sistema PAL van a renderizar solo 25 imágenes aunque esto ha cambiado pero realmente ya quien habla de pantallas cuadradas nosotros ahora estamos hablando de pantallas más parecidas a la del cine que es un aspecto muy muy diferente entonces lo importante es saber que eso fue lo que nos enfrentamos en la época que todavía trabajamos con televisores cuadraditos y digamos que no eran planos entonces importante recordar PAL es un formato que tiene en pixeles 720 x 576 y es o corre a 25 frames por segundo ahora bien este tiene más resolución y menos cantidad de cuadros por segundo el de nosotros tiene un poco menos de resolución pero tiene más cuadros por segundo las condiciones que llevaron a determinar estos estándares realmente las desconozco pero supongo que el 1 por ejemplo el PAL puede ser un poquito más robusto en cuanto a pixeles porque creo que vino después incluso pues la televisión a color le llegó a Europa después sobre todo por el tema de la segunda guerra mundial pero en Estados Unidos pues lo pudieron desarrollar digamos de una manera más temprana pero se tenía una noción que entre más parecido al cine pues podría ser mejor en realidad pues nosotros dentro de la cultura de videojuegos preferimos tener más FPS sobre todo por el tema de la fidelidad digamos a la hora de ver o percibir un movimiento y pues hablando de golpes y disparos pues va a ser mucho mejor tener una franja de rate mucho más elevada que estas de 25 y 30 cuadros entonces yo preferiría como videojugador 30 cuadros pero en cine o los más puristas de cine que son mucho de pronto más románticos dirían que les parece mucho más agradable el tema 24 frames y son cosas con las que uno se enfrenta sobre todo cuando trabaja con televisión que algunos son los puristas que quieren que todo se parezca más al cine y obviamente pues otros como nosotros que trabajamos en videojuegos pues nos va a gustar un rate mucho más fluido entonces lo único que va a cambiar el FPS o los frames por segundo es la fluidez en los movimientos y básicamente lo otro es un asunto de resolución esto ha cambiado porque nosotros ya no trabajamos con televisores cuadrados sino con televisores más parecidos al cine aquí pues se hace una referencia al cine como a 1920x1080 aunque eso pues realmente no es así generalmente son mucho más grandes y es un asunto de color como ya lo vimos en la parte inicial de este video lo que sí cambió fue abandonamos el aspecto 4.3 que era casi cuadrado y lo pasamos a 16.9 ahora todas nuestras puntas de televisión adquieren este formato que es el formato o aspecto que utilizaba el cine en NTSC una vez reiteramos lo que ya vimos 30 cuadros por segundo en NTSC 25 cuadros por segundo y lo otro que tenemos acá importante es que una imagen de televisión se divide en campos aquí incluso aparece fields y los campos es como si nosotros cruzáramos los dedos de las dos manos y los juntáramos y digamos las líneas pares forman la mitad de la imagen y las líneas impares forman la otra mitad de hecho en esta imagen a continuación lo vamos a entender lo de los campos es decir en NTSC tendríamos 60 campos y en PAL tendríamos 50 es decir cada cuadro está dividido en 2 entonces si teníamos 25 eran 50 campos si teníamos 30 eran 60 campos entonces más o menos este efecto pues algunos de ustedes seguramente nunca lo llegaron a ver pero el problema que nosotros tenemos a la hora de hacer composición digital pero es esto simplemente un problema de campos las imágenes o las líneas hay dos dos líneas por decirlo de alguna manera la imagen que se ve el fantasma que se ve acá puede ser uno de los campos y el otro fantasma pues es el otro campo la mezcla de los dos nos van a construir la imagen completamente definida de hecho aquí hay otro ejemplo miren que efectivamente la imagen completa la imagen entrelazada entonces generalmente para poder transmitir señales por televisión todo se tenía que dividir en campos es decir se tenía que mandar dos señales para que los transistores o en este caso los televisores lo interpretaran es algo así las líneas rosa son digamos en este campo el campo de arriba o sea las líneas sin pares las líneas de abajo son las pares entonces es decir este es el uno este es el dos este es el tres este es el cuatro y así la mezcla de los dos esto era lo que les decía de cruzar los dedos digamos esto es una mano esto es la otra y ya cruzados pues efectivamente se completa el cuadro entonces será muy común encontrar defectos como esto que es una mala interpretación de los campos y esto es un término que ustedes van a incluso ven ahora que es entrelazado o progresivo y básicamente entrelazado es que tiene campos progresivo es que no los tiene y normalmente nosotros cuando tenemos algo progresivo pues lo vemos como un frame completo que no está dividido en unos subcampos adicionales entonces es muy común que ustedes anteriormente cuando trabajaban televisores clásicos tendrían que decir cómo iba el campo si primero el impar segundo el impar y de esa manera lo interpretara sin embargo miren que para el tema de HD upper o lower pues realmente es independiente los campos no se escanean de manera progresiva o entrelazada sin embargo pues hay una forma de 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 identificar esto ahora en los nuevos formatos porque muchas veces las cámaras nos dan esas opciones sobre todo cuando trabajamos para canales de televisión aquí hay otro ejemplo se está hablando incluso de Secam Secam es otro sistema de televisión muy parecido al PALP que se utiliza en Europa también creo que en Francia y bueno ahí estaría la imagen completa les voy a mostrar aquí lo de entrelazado y progresivo miren cuando vean 1080i es que es entrelazado está dividido en campos cuando vean 1080p es que es progresivo que las imágenes realmente no tienen esa subdivisión de líneas y eso son condiciones que nos van a solicitar sobre todo de pronto en algún proyecto en especial pero generalmente nosotros en animación trabajamos en progresivo imágenes completas ya este tema de desentrelazar se pueden hacer en otros sistemas entonces en conclusión nosotros venimos de un proceso de digamos evolutivo en cuanto al frame rate y la resolución con una imagen de 720x576 píxeles en PALP y NTSC 720x480 y 30 fotogramas pero incluso hay diferentes variaciones y evoluciones que aquí incluso veíamos anteriormente como se comportaba la televisión en NTSC como se comportaba en PALP pues son formatos que han ido evolucionando hasta llegar efectivamente al punto que vamos ahora que son imágenes un poco más robustas de esta manera es decir miren donde estaba la televisión antes el 720x480 el sistema NTSC y el PALP estaban acá ahora fuimos avanzando un poquito bueno aquí está el PALP aquí está el NTSC luego apareció el Full HD que ya es 1080 siempre se habla con relación a la altura es decir esto en realidad mide 1920x1080 entonces cuando uno a nivel profesional le dice esas imágenes en que están en 1080 ya sabemos que es 1920x1080 o en 2160 ya sabemos que realmente tiene la resolución de 3800 algo creo que es 3840 por 2160 y también así se va creciendo pues obviamente el formato ya algunas plataformas como Netflix tienen archivos en 4K y así sucesivamente va creciendo pues esto a nivel de animación implica un render mucho más lento y sin estar pensando en este momento que estas imágenes pueden estar a 60 frames por segundo entonces lo importante es ver eso algunas películas y generalmente todas las películas han sido a 24 cuadros por segundo porque el cine funciona a 24 cuadros por segundo pero tuve la oportunidad hace unos años cuando salió la primera película del Hobbit que la proyectaron el tesoro a 48 frames por segundo y la verdad fue una experiencia muy muy agradable sobre todo por lo que les decía que uno viene de esa cultura de los videojuegos de ver todo con tanta fluidez y de hecho me atrevo a decir que se percibía hasta mejor el tema de los colores por el solo hecho de tener esa fluidez ya no se sentía como un proyector sino como una ventana de ese universo del Hobbit realmente fue una experiencia bastante chévere ojalá pues muchas películas más tuvieran esa técnica no sé si ese experimento lo han vuelto a hacer pero solo lo vi en la primera versión del Hobbit bueno aquí están los formatos que les decía ya nosotros estamos hablando de imágenes Full HD y realmente Full HD está digamos almacenado acá 4K en este pero ustedes en el trabajo en el proyecto de habla pues realmente van a trabajar en este que es HD no Full sino HD ¿qué más tenemos ahí? pues mucha más información una vez más el tema de los campos de las líneas pares y básicamente esto es lo que les quería mostrar en la clase de hoy solamente como para profundizar un poco más en temas que de pronto ustedes no alcanzan a ver en otras asignaturas que es un aspecto muy técnico pero muy importante sobre todo a nivel de proyectos audiovisuales nos vemos en el próximo video que ya va a ser el trabajo directamente con el software